Estamos aquí ya en el gran jaripeo Previo al gran bailazo con Valentín Elizalde Y los Rieleros del Norte en un ratito más Así es de que quédense en sintonía de la 1090.com Porque ya regresamos a Ross Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te saquen a atentar Que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Con el gallo de oro, Valentín Elizalde Muy buenas tardes corazón, ¿cómo estás? También gracias a ustedes Muy bien, muchas gracias a Dios De hecho ya estamos viendo cosas mejores Por acá por este lado Debido a que le estamos dedicando Un poquito más de tiempo A toda la gente por acá de Estados Unidos Y pues de igual forma Así como estamos trabajando También estamos haciendo promoción Por ahí dicen que antes de ser cantante Fuiste abogado ¿Qué es cierto? Pues soy abogado todavía Pero no ejerzo mi carrera todavía Ay, yo quería que me defendieras Pero bueno Pues para defender a sus mujeres Conforme a la ley no creo Ahorita estamos muy contentos Fíjate, acabamos de regresar De una gira de promoción Por allá por México Que es una de las partes más importantes En toda la República Mexicana Nos fue bastante bien De hecho nos entregaron un disco de oro Por las primeras 50 mil copias De este disco que estamos promocionando Aparte nos entregaron un reconocimiento Por 50 mil descargas También de donde bajas Las canciones de Valentina Elizalde De tu teléfono Y pues digo Yo creo que fue más que productiva La visita por allá Aparte de que digo Dimos a conocer nuestro disco Pues nos trajimos Unos reconocimientos muy importantes Aparte que estás guapetona Ay chicas Yo me puse ya como nerviosita Aparte que está grandote Dios mío Pero bueno Pues te agradezco Estamos Bueno corazón Pues un verdadero placer Y muchísimas gracias Echale ganas Y te deseo Todo lo mejor del mundo Muchas gracias Hola que tal Soy Valentina Elizalde Y ustedes están escuchando La 1090 Fierro